El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, hizo un llamado a la ciudadanía a hacer conciencia sobre las necesidades de reconocer a las personas con discapacidades como iguales y con los mismos derechos. Esto al inaugurar el foro de la inclusión de las personas con discapacidad realizado en el ex convento del Carmen en Atlixco. Manzanilla Prieto señaló que en Puebla el 5% de la población forma parte de este sector. El funcionario indicó que las autoridades aún tienen mucho trabajo por realizar en esta materia, sobre todo en cuanto a legislación. No obstante, destacó que el gobierno estatal cuenta con una serie de programas para emplear a personas con discapacidad. Asimismo, el coordinador del gabinete compartió la experiencia que ha vivido de cerca con su hijo, quien fue diagnosticado con autismo poco después de su nacimiento. Además, platicó sobre su reciente visita al Centro Especial de Rehabilitación y Aprendizaje CERA Puebla 2000, este en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas de Puebla, en donde se ofrece educación especial a pequeños con discapacidad. Por su parte, Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, reconoció los avances legislativos en la materia como la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en 2005, la reforma al artículo primero de la Constitución que prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2007, aunado a que a nivel local, el Congreso poblano impulsó la Ley para las Personas con Discapacidad. con Discapacidad en el Estado de Puebla. Posteriormente, Fernando Manzanilla inauguró en el Exconvento del Carmen la exposición fotográfica Mirar sin Límites, conformada por 50 imágenes capturadas por 24 personas con discapacidad visual.